Yo no sé si usted ya la vio o si la está viendo, pero si no la ha visto, no sabe de lo que se está perdiendo. Hablo, por supuesto, de la Casa de las Flores. Hoy aquí en el foro, Lord, dámelo todo. Y bueno, cuando usted lo vea, seguro va a decir sí, por supuesto. Por supuesto, si ahorita, ¿cuándo? Lentro, lentro. ¿En dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hago para hacerlo? Darío Yazbek Bernal. Julio, en la Casa de las Flores, bienvenido. Julián, Julián. Julián. ¿Qué te dije, Julio? Julio. Ay, es que se emocionó, se emocionó. Oye, dámelo todo. Oye, qué maravilla de personaje haces en la Casa de las Flores. Yo creo que todos están fantásticos. Pau, ¿no? Yo ya la vi completa de principio a fin. Yo soy de las que sí quiero una segunda temporada. Ojalá se arme. Yo también, yo también. Es que tú eres dámelo todo, no tienes llenadera. No, no. Julián no tiene llenadera. No, y yo dije, vamos con más, con más, que vengan todos. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu proceso para llegar a la Casa de las Flores. Digo, la verdad es que está, el personaje está increíble, está muy bien dibujado y tú estás maravilloso. Gracias. Pues digo, llegué como por casting. Fui al casting, me dijeron, oye, bueno, es un personaje que tiene escenas gays, que tiene escenas gays. Le dije, bueno, está bien, hagámoslo. Pues hice el casting, me dijeron, oye, Manolo te quiere conocer. Fui a comer con Manolo y de repente fue como nos hicimos mis amigos. Y como que ahí empezó a fluir muy bien todo y ya me dijo, bueno, pues te quedaste con el papel. Y como que todavía no me caí el 20. Y como que no había entendido la magnitud de lo que era. Y yo creo que no entendí la magnitud de lo que era hasta el jueves pasado, a las 11 y media de la noche. Que como que dije, allá se va a estrenar. Claro. Ahora sí. Y ya te dieron nervios. Sí, ya me dio nervios y qué es esto y a ver cómo le va. Y ya como que ya me entré así todo el build up ahí muy, muy, muy fuerte. Pero pues fue porque, pues bueno, como que para mí fue un juego cuando filmamos, ¿no? Oye, es que aparte tienes escenas súper candentes, con hombres, con mujeres, con una revoltura. ¿Cómo fue hacer esas escenas? Divertidísimo. O sea, bueno, nomás no parecía que te la estabas pasando. Pues no, 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 la verdad no. Digo, obviamente siempre las escenas así como de cama son medio raras. Este, pues porque es como tienes que hacer algo que parezca que es real, pero pues no hay nada, ¿no? Como que tú eres muy profesional, la otra persona también no quiere sobrepasarte y la otra persona tampoco. Entonces, pues obviamente hay como un respeto, pero tienes que hacer como que ese respeto no está. Lo que me gusta del personaje de Julián en La Casa de las Flores es que pone sobre la mesa un debate que la verdad nunca se había en la ficción, nunca se había abordado. Que es el debate por la bisexualidad. Sí, por supuesto, por la homosexualidad, por la transexualidad, pero no por la bisexualidad. A las personas que les gustan los seres humanos de ambos sexos, pero que el resto de la sociedad, la familia sobre todo, siempre los está presionando. Decídete, te gustan los hombres o las mujeres, estamos bien con lo que quieras, pero decídete, ¿no? Decídete, exacto. Y el pobre Julián sufre muchísimo con eso, ¿no? Sí, yo digo cuando, pues la verdad es que yo no tenía mucha idea del sufrimiento a veces que pasa la gente bisexual. Y bueno, pues como que me puse a investigar y me di cuenta mucho esta búsqueda y también de las dos partes, tanto de un lado como, bueno, en el caso de los hombres, pues en el caso del mundo gay y también del mundo heterosexual. Yo le preguntaba a amigas y le decía, oye, ¿dónde eres con un hombre gay? No. No. Es que es un poco como estar en el limbo, ¿no? Sí. Siento yo como que no te aceptan los gays, pero no te aceptan los heterosexuales, pero entonces estás como... Exacto. Pero si te enamoras de una persona, es la persona, ¿no? Es la persona. Claro, la persona, por supuesto. Es la persona y creo que, digo, Julián al final del día como que lo acaba planteando como, bueno, qué bueno que tengo, pues más de dónde escoger. Claro. Este, y pues digo, 50% más de chance de salir a ganar. Sueltas con su fidelidad es otra cosa. Exactamente. Eso ya es otro debate. Es otro tema, pero no tiene que ver con el tema de sus preferencias sexuales. Pero el tema, el otro tema que además Julián pone sobre la mesa, que es un tema de actualidad brutal, es el tema, pues de la, ¿no? O sea, de las redes sociales y la violación a la intimidad de las personas a partir de las mismas, ¿no? Claro, claro. Sí, digo, eso, eso es... Por eso es Lorde, dámelo todo. Por eso es Lorde, dámelo todo. Vean la serie, no lo vamos a disponer. Es que es una gran vulnerabilidad, ¿no? En la que estamos todas las personas, con que haya un dispositivo cerca de ti, ya estás vulnerable. Ya estás vulnerable y también, pues un poco esta ruptura de la intimidad, ¿no? De los contratos sociales como de, pues bueno, estás en un momento muy íntimo, tienes una relación muy íntima con alguien, y también esa persona lo decide romper por razones las que sean, pues obviamente se me hace que es una violencia gravísima. O sea, creo que sí es de, y que bueno que ya sí es una legislación al respecto, porque pues sí es una violación, o sea, es una ruptura, es una agresión espantosa. Oye, tú lanzaste el, digo, seguramente a manera de broma, este, el dámelo todo challenge. Yo nada más quiero saber si han subido o si han llegado, si han llegado viejos. Es lo que yo también quiero saber, oye. Porque, no sé, como que imagínate que nos agarraran a alguien, imagínate. Imagínate que nos agarraran a nosotros tres. Imagínate. No van a subir nada, no más. Pero si han llegado videos. No he buscado, la verdad. Digo, porque luego la gente está, ¿no? La gente está cada vez más loca con los challenges, ¿no? Sí, también digo en el sentido de que, pues bueno, también el cuerpo humano ahorita ya, ya mucha gente ya no tiene pudor, entonces pues tal vez no les importaría. No lo he visto, no me he llegado, no he buscado, también, este, yo creo que es importante decirlo. Pero bueno, pues si alguien lo hizo, enséñenoslo porque estaría muy chistoso ver. Si no, tampoco importa. Bueno, yo diría que no se pierdan nuestro Instagram, porque bueno, ahí estaríamos una sorpresita. Bueno, sí, sí es hermano de Gael, sí, sí se parece, sí es hermano de Gael García Bernal. Sí, está igualito, son como de colores distintos, ¿no? Un faltone distinto, medio en Dubalín. Pero la verdad es que el talento, el talento sí les llegó en el paquete familiar, ¿eh? No, no, no llegó en el paquete familiar. Están fantásticos, fantásticos. Gracias. Muchas felicidades, Darío. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Y vean la Casa de las Flores porque además no van a parar de reír de principio a fin. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.